Ahora veremos en este video cómo se utiliza la distribución de Poisson en la regresión de Poisson y la interpretación de los coeficientes. Los modelos de regresión Poisson son comúnmente usados como modelo de conteo de datos. El mismo es discreto ya que solo puede tomar valores enteros no negativos. Usualmente contamos lo que ocurre en un cierto intervalo de tiempo o en un espacio predefinido. Veamos ahora un ejemplo del número de nacimientos de conejos en un área determinada en diferentes semanas de la primavera. Se ve que en las primeras semanas, la primavera temprana, la tasa de nacimiento es mucho mayor que en primavera temprana. Intentaremos usar regresión lineal para ajustar los datos a una línea recta. En este caso identificamos dos problemas del ajuste de los datos mediante una recta. Primeramente la línea no parece ajustarse muy bien a esos datos. Y segundo, se predecerían valores negativos una vez pasado el quinto de la semana. Otra solución al problema sería ajustar vía un modelo exponencial. Observamos que la curva ajusta mucho mejor a los datos a la vez que no toma valores negativos. E0 a la B0, perdón, Ea a la B0 se corresponde a la curva cuando intercepta el eje Y. O sea, cuando X es igual a 0. Vemos que ahí el valor de la curva es aproximadamente igual a 100 a la semana número 0. Ea a la B1 corresponde al factor multiplicativo que se puede convertir también en un porcentaje. En este ejemplo, el número de nacimientos se reduce cerca de un 34% cada semana. Si removemos un pequeño porcentaje de un número positivo muchas veces, no podremos nunca obtener nunca números negativos. De esta forma se resuelven los dos problemas enunciados del mal ajuste de los datos y predicciones negativas cuando usamos en vez de un modelo lineal uno exponencial. De todas formas, si asumimos una distribución constante alrededor de la curva, lo que se sigue de una distribución normal, nos engotarremos con dos problemas tradicionales. El primer problema es que la varianza para el conteo de datos no es constante cuando la media varía. Entonces, el ensanchamiento de alrededor de la curva no será constante. En el conteo de datos usualmente se asocian mayores variaciones cuando el conteo es alto y menores variaciones cuando el conteo es bajo. Por ejemplo, el número esperado de nacimientos de conejos varía mucho más durante la primera semana que en la tardía porque hay más nacimientos en la semana cero comparado con la sexta semana. Más allá de esta reducción de la variabilidad para estas semanas, sigue siendo plausible bajo este modelo encontrar valores negativos de acuerdo al término del error si se asume una distribución normal alrededor de la curva. Para solucionar los dos problemas vamos a necesitar una distribución que incremente la varianza cuando el valor esperado de conteo se incremente y una distribución que no permita ningún valor negativo. Por eso, si en cambio se asume que el conteo observado sigue una distribución de Poisson, podemos construir un modelo donde la varianza decrezca cuando el valor esperado decrece. Recordemos del video anterior que la distribución de Poisson, la varianza y la media son el mismo parámetro, por lo que asumimos en este caso que la varianza es igual a la media. Ejemplo, tenemos 60 en la semana 1, más o menos, de varianza y en la semana 6, 10 de varianza igual a la media. Si la varianza no puede asumirse igual a la media, puede utilizarse un modelo binomial negativo. Entonces ahora sabemos que este tipo de conteo de datos se puede ajustar mejor mediante un modelo de este tipo comparado a uno lineal. Y que el ensanchamiento alrededor de la curva se asume sin una distribución de Poisson, el que cambia su varianza y su forma mientras cambia su media. Ahora interpretamos los coeficientes estimados por el modelo. El B0, el intercepto, vale 4,605 y B1 es igual a menos 0,418. El valor que es el B0 es el valor esperado cuando la variable predictora WIC es igual a 0. El logaritmo de la cantidad de conejos nacidos en la semana 0 es 4,6. Estos son los coeficientes que resultan en el mejor ajuste del modelo de los datos. Sustituyéndolo en la ecuación podemos dibujar la recta. Para mejor interpretar los coeficientes, los podemos relacionar con los datos originales sin el log. Y vemos que 99,98 es E a la B0, que es cuando la curva cruza al eje Y. O sea, el eje X de semanas en 0. Que es 6,0,658, que es elevar E a la B1, a la menos 0,418, se lo llama factor multiplicativo. Es el número de nacimientos que entonces se espera que varíe por ese factor multiplicativo cada semana. Que se vea reducida a ese número de nacimientos un 34,2%. Es 1 menos 0,658. El E a la B1. Vemos cómo vamos formando entonces a partir de un valor el siguiente. El I1, por ejemplo. Obtenemos a partir de multiplicar la cantidad de conejos esperada en la semana 0 por el factor multiplicativo. Eso nos da el valor esperado para la semana 1. Si repetimos lo mismo, vemos por qué se lo llama factor multiplicativo. Vamos a ver ahora una relación Poisson y cómo se interpretan los coeficientes del modelo cuando se usa una variábrica teórica de una regresión. El número de ganglios linfáticos que tiene metástasis es un factor prognóstico importante ya que está asociado con la progresión de la enfermedad del cáncer. Cuando la variante de explicativas es del tipo categórica, con dos tipos de categoría, debemos decodificar los dos grupos, A y B, en unos y ceros, en orden de calcular el valor esperado del contenido. La nueva variable, treatment B, tratamiento B, tiene 0 si se aplicó el tratamiento A y 1 en caso contrario. Vemos que va a aplicarse el tratamiento A, o sea el tratamiento B es 0 y queda logaritmo de I igual a B0. En caso de que el tratamiento B se trate, queda logaritmo de I igual a B0 más B1. Vemos que ambos coeficientes son significativamente diferentes a 0, puesto que tienen asociado un p-valor más pequeño que el nivel de significancia general de 0,05. E a la B0 entonces corresponde al contenido esperado del grupo basal cuando todas las variables explicativas se establecen en 0. Queda nuestro ejemplo, E a la 1,447, 4,25 es el valor esperado de conteo de los ganglios con metástasis del grupo A. E a la B0 más B1 corresponde al número promedio de ganglios linfáticos con metástasis del grupo B. Después hacemos un par de cuentas y nos queda que lo que significa que en promedio hay un 70,6% menos de ganglios con metástasis entre los pacientes del grupo con el tratamiento B comparado con los del tratamiento B. ¿Por qué no debemos usar T-Test o revisión lineal para contar datos? Como vemos en este tipo de datos, buscamos comparar dos medias basadas en diferentes observaciones. Uno se vería tentado a usar una simple prueba T no pareada. Sin embargo, como estamos tratando con datos no negativos, se espera que sigan una distribución de Poisson en vez de una normal. Un T-Test no sería apropiado en este caso. Esa es la razón por la que usamos regresión Poisson en vez de una prueba T cuando analizamos conteo de datos.